Kate Middleton y el príncipe William, los duques de Cambridge, recibieron al nuevo príncipe de la familia el mes pasado. El príncipe Louis nació a las 11 y un minuto de la mañana el 23 de abril en el Hospital St. Mary de Londres, Inglaterra. El hermoso bebé de la realeza británica acaparó las portadas de prensa nacionales e internacionales ese día. Con un mes de vida, ya es toda una figura de la realeza. Edit Post